Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. En medio de plantas medicinales como moradilla, piojita, destrancadora, nacedero, anamú, lulo bravo, venturosa, cúrcuma y muchas más plantas tradicionales de la costa pacífica, transcurre la vida de Cecilia Sinisterra, conocida como Doña Ceci en el Consejo Comunitario La Caucana de Buenaventura. A ver, Doña Cecilia es una líder inacta que tiene este territorio, además de ser líder en cuestiones políticas, es también una líder en lo que es la recuperación de las plantas y medicinas ancestrales. Podemos ver ella cómo ha venido recuperando todo ese saber, hace sus productos, convierte, siembra sus plantas y ayuda a la gente en el saber ancestral. Además ha estado en muchos procesos que ha trabajado la CBC y es un apoyo fundamental en la gestión ambiental para la corporación. Recuperar las plantas medicinales y procesarlas para recuperar saberes ancestrales de los antepasados es una labor que Doña Cecilia realiza desde hace muchos años gracias a la historia vivida con sus padres. Yo he potencializado esto pues mi papá y mi mamá en realidad nosotros fuimos 11 hermanos y nunca nos llevaron al médico, ellos siempre usaban las plantas para cualquier cosa que nosotros sentíamos, pues de hecho uno algo aprende de ellos. Toda la gente dice que yo soy la médica tradicional y cuando por ejemplo los hijos sufren de cualquier afección, que es fiebre, ¿no?, o una diarrea, vienen aquí donde Doña Ceci para que les mida el niño, para ahí sí saber ellas qué pueden hacer. Yo les mido, si es ojo, se los curo y si no tienen ojo yo les digo que los pueden llevar al médico. La CBC está en contacto permanente con Doña Cecilia porque ella está vinculada a un proyecto comunitario donde uno de los objetivos es la recuperación de esos saberes ancestrales con los que ella trabaja. Este proyecto ya va a cumplir dos años y se inició a trabajar en un proyecto que se llama Procedas, o sea proyectos ambientales comunitarios. Y se le dio el toque importante que fue trabajar con mujeres, fortaleciendo el tema de género en la corporación y reconociendo que las mujeres son un pilar importante en la gestión ambiental. La CBC ha cooperado bastante en esta parte porque por medio de la CBC he tenido mucho intercambio cultural y he aprendido de otras comunidades. Estuve el gusto de por parte de la CBC estar hasta en Quindío, Quindío, Quimbaya, allá me encontré unas mujeres emprendedoras. Doña Cecilia seguirá fortaleciendo sus conocimientos ancestrales y seguirá esparciendo la semilla para recuperar y proteger estas especies. Si desea más información sobre el trabajo que se está desarrollando en el Consejo Comunitario de la Caucana, comuníquese al teléfono 242-4035 de la CBC en Buenaventura. Dadas las apariciones del caracol africano en distintos lugares del departamento del Valle del Cauca, la CBC recuerda a las comunidades que son ellas quienes deben ejercer control sobre este molusco. Además, que deben mantener condiciones de cuidado en su recolección usando guantes y tapabocas. Si usted desea conocer más sobre los protocolos de disposición o recibir capacitaciones, a través de las juntas de acción comunal deben dirigirse a la oficina de la CBC más cercana a su residencia. De las seis especies de felinos que hay en Colombia, en el Valle del Cauca las tenemos todas. Estos animales son reguladores de poblaciones de otras especies en los ecosistemas, lo que contribuye a que haya equilibrio. Debemos protegerlos y conservarlos, por ello si avista alguno cerca de sus predios en zonas rurales, no atente contra ellos. Comuníquese con la oficina de la CBC más cercana a su residencia. Hacerlo es un hecho de paz con la naturaleza. CBC, comprometidos con la vida. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.